Le voy a hablar a Celis Pérez de Natural Sleep Y les doy la bienvenida a la cocina Low Carb En la tarde de hoy vamos a estar trabajando Una receta bien sencilla Tenemos doble receta en el día de hoy Vamos a estar haciendo en el día de hoy Un rico dip de pollo Y unos totopos al horno Los totopos es una receta que puedes conseguir En nuestro libro de recetas El poder del metabolismo En la página 166 Y los ingredientes de los totopos son bien sencillos Tenemos un paquete de tortillas bajas en carbohidratos Nosotros trabajamos unas tortillas Bajas en carbohidratos en nuestra oficina Y ya aquí yo las tengo pre-recortadas Y les voy a explicar como las recorté, como las piqué Así que un paquete completo de tortillas Tenemos una cucharada de aceite de coco Y dos cucharadas de jugo de limón También vamos a estar trabajando Una cucharadita de comino molido Yo tengo comino molido Pero también puedes utilizar arégano O cualquier especia que le quieras utilizar Para aromatizar, para darle sabor a tu tortilla Una cucharadita de chile en polvo o paprika Si no te gusta el pique No le eches chile en polvo Y usa paprika o pimentón dulce Y una cucharadita de sal Esos son los ingredientes para nuestra tortilla Yo tengo con ustedes una pequeña deuda Porque cuando hicimos las galletas Les pregunté si ustedes querían que yo le hiciera un dip Así que les comparto hoy la receta de dip A esta receta a mí me encanta Es un dip caliente pero también se puede hacer frío Funciona de ambas formas Y para nuestro dip necesitamos 8 onzas de queso crema ablandado Ok, a temperatura ambiente Media taza de sour cream o crema agria Esto lo puede conseguir en la sección de supermercado Al lado del queso crema está la crema agria O al lado de la crema de leche Para el café también lo puede conseguir al lado de los quesos Tenemos un tercio de taza de queso Yo estoy utilizando queso cheddar Pero usted trabaja el queso según su sistema nervioso Tenemos una cucharada de nuestro cebollín Y estoy utilizando el de media taza de pollo desmenuzado Puedes utilizar una pechuga fresca que guises y tengas desmenuzada Puedes utilizar de lata Lo importante, ¿verdad? Puedes utilizar atún, puedes utilizar pavo Puedes utilizar cualquier tipo de proteína, ¿verdad? Según tu sistema nervioso También vamos a estar utilizando un diente de ajo Yo estoy añadiendo un poquito adicional de sabor Una pizquita de pimienta Una pizquita de ajo en polvo Y una pizquita de sal rosada O sal de Himalaya Eso es para darle un poquito más de profundidad al sabor de nuestro dip Esto es una bandeja, ¿verdad? Para un horno tostador Le puse un poco de papel de hornear Para que no se me peguen las tortillas Y yo quiero que usted vea que esto era una tortilla Tamaño regular Yo la piqué en dos Luego, eso se pico en cuartos Y luego se pico en octavos Para hacer la forma de De tostito, de chip ¿Cómo vamos a preparar esto? A mí me gusta Ya ir acomodando mis tortillitas Es importante que sean una sola fila Si les gusta que queden bien tostaditas Yo voy a estar utilizando Mi tijera de cocina Esto es importante Esta no es su tijera de manualidades Esta es una tijera que está designada Para el uso de cocina exclusivamente Pero usted puede utilizar un cuchillo Puede utilizar un cortador de pizza Incluso yo he utilizado un cortador de pizza Para hacer esto Lo pico por medio Después en cuartos Y por último en octavos Yo estoy trabajando la tortilla baja en carbohidratos Que tenemos aquí en nuestras oficinas de Natural Slim Pero usted puede utilizar Cualquier plantilla baja en carbohidratos Esto es muy importante Este va a ser nuestro alimento tipo E De la receta Nuestro alimento que engorda Y mientras más bajito en carbohidratos sea Menos impacto va a tener En nuestro metabolismo Y más de nuestros tostitos O nuestros chips Vamos a poder consumir ¿Ok? Ya tengo aquí la bandeja ¿Por qué no estoy llenando esto de muchos tostitos? Porque quiero que todos queden tostaditos Y todos queden muy sabrosos Ahora el libro de receta nos explica Que hacemos dos mezclas Una es la mezcla De jugo de limón Y aceite de coco Para untar sobre nuestros chips También se puede utilizar Un atomizador Y rociar Una vez ya tenemos rociado todas nuestras tortillas Procedemos a preparar nuestra mezcla de especias Así que mezclamos Nuestra cucharada de sal Con nuestra cucharada de comino Y nuestra cucharada de Pimentón rojo Paprika Miren que bonitos esos colores No sé si los puedo observar Vamos a mezclarlo bien Esto lo que va a hacer Es que va a hacer nuestro Nuestro tipo de sazón Y especia Que vamos a estar rociando Sobre nuestros chips Una vez ya estén todo bien incorporados Vamos a ir rociando Ya tenemos mis tortillas Nuestras tortillas Antes de colocarlas al horno Vamos a precalentar nuestro horno A 200 grados Y vamos a dejarla hasta que tuesten Ahora vamos a nuestro dip Pronto le enseñe el resultado final De nuestras tortillas Comenzamos Con Nuestro queso crema Nuestras 8 onzas de queso crema Le vamos a utilizar Un diente de ajo Picado Vamos a utilizar nuestra cucharada De cebollina de verde Nuestro tercio de taza En mi caso Media taza de pollito Desmenuzado Nuestra media taza De crema agria Nuestra media taza De queso Y por último Nuestras especias Que tengo aquí Un poco de cebolla en polvo Un poco de pimienta Y una pizca de sal Usted echa ahí Los sazones a gusto No le gusta la pimienta Puedo omitir la pimienta Y solamente utilizar Un poquito de sal No tiene ajo en polvo Ni cebollín Puedo utilizar Un poco de cebolla morada O cebolla blanca O cebolla amarilla Que es algo que usted va a trabajar a gusto Vamos a incorporar Todos nuestros ingredientes Una vez ya todo esté bien incorporado Vamos a colocarlo en un molde Que sea apto para hornear Esto es importante Porque lo vamos a colocar En un horno Si usted no va a calentar su dip Lo puede servir así Pero a mí me encanta sentir Ese dip así Bien suavecito Todos esos sabores bien incorporados Y me gusta hacer El dip al horno Al horno caliente Puede engrasar su molde Si su molde no es un molde Esto es un molde cerámica Y no se va a pegar con tanta facilidad Esto es un molde cerámica Apto para horno Pero Si lo que tiene es un molde de cristal O un molde De aluminio O de metal Lo puedes engrasar Para evitar que se pegue mucho la receta Así que aquí tenemos El antes Y el después Como les dije Esto fue una receta bien sencillita He aquí Nuestro sabroso dip De pollo y queso Con nuestros chips Bajos en carbohidratos Vamos a ver por aquí Miren el crunchy de estos chips Uh Super crunchy Super crujiente Y Vamos ahora A Miren que rico Verdad Está bien suavecito Y estos chips son resistentes Aptos para Tu poder Disfrutar tu dip Sin temor Así que espero que lo hayan disfrutado Espero que puedan hacer esta receta Con sus familiares En su casita Su noche de película Y Me despido diciendo Que nunca se rindan Hasta que lleguen a su Meta No 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 Gracias.